Hola y bienvenidos fans de Lepeya Games, soy Lepeya Toro y estamos aquí en Call of the Sea, episodio 3, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio tocamos el órgano de basalto, vimos a Dagoon, así que probablemente está Dagoon por aquí. Y continuamos, hemos llegado a una zona más alta, en lo alto de la montaña, donde decía que nuestro marido Howard, que probablemente estuviera nuestra salvación. No puede ser, porque tenemos que investigar qué le pasa a la mano negra, la mano negra la que tenemos nosotros. La puta de oros. ¿Cómo construyes algo así? O sea, no lo haces, pero... Claro, Howard también llegó hasta aquí. ¿Y se trajeron camiones con postes para instalarlos? Eso es lo que me parece más incoherente. Eso te iba a decir. Bueno, y un personaje inexistente de videojuego, porque si no... O sea, no, tú no llegas aquí a poner esto. Puta mierda. Ya estamos con las mismas. Tendré que sacar tu ruina del barco y hacerme una vez con cosas que he sacado del barco para conseguir... Barco y barco. Para conseguir que esto funcione. A ver si consigo darle energía a todo el equipo con las escasas materiales que tengo. Harry está convencido. La respuesta a mi enfermedad está dentro de esa puerta. Lo de negro de enfermedad de Nora, tengo que abrir esa puerta. ¿Nakal? Entonces, esto es como Atlantis, pero en el océano Pacífico. Según la leyenda del continente de Mu, se hubiera un día del Pacífico. Hace miles de años, sus estructuras masivas de piedra, generalmente de forma irregular, contrastaban con el uso específico de figuras romboides. Yo recuerdo otros símbolos como el Lozenge o la escena de la Ximie en hindú. Sin embargo, los expertos creen que es el caso con estas estructuras nacales. El lugar representaba fertilidad y prosperidad en rombo representaba transformación y evolución. A la mitad, 50% de las centrales de la historia. Moby Dick. Porque aquí son solo 4. O sea, siempre habían sido 5. Yo creía que eran 6. Y después de la muerte de uno, eran 5. Vamos a enganchar a por ahí, a ver. Aquí no hay nada. Ah, sí. Pero no va a furular, ¿verdad? No. A ver. Hola. Ay, me vas a hacer subir y bajar otra vez. Porque tiene que ser... A ver, sí, eres una señorita, pero... Bueno, si hubiese sido poco realista, me hubiese quejado. O sea que, vale, les concedo el beneficio de que subir y dejar una escalera no es nunca tan rápido y veloz como creemos. Pero, jolín. ¿Por qué me haces subir si está apagado? Eso es una trampa, porque luego tendré que subir y bajar otra vez. Qué tedio, qué tedio, qué tedio, qué tedio. Vale, pues aquí en teoría no hay nada de momento. ¡Oh! Ah, murió otro. ¡Oh, no! Frank murió. Frank. Oh, Frank tenía una hija llamada Evangeline. ¡Qué hermoso! Bueno, que fuera tu marido y ya, como, bueno, pues ya está. Perdón. Perdón, tenía la garganta... Ah, me pasó bajo el agua, ¿no? Pero, ¿cómo has traído...? Bueno, terminé el barco, pero como lo habéis subido hasta aquí, loco. ¿Cómo murió Frank? Algo malo le pasó, ¿eh? Y te voy a curarme de ella, que me produjo de... ¡Ah! Vale, fue la herida que le hizo a The Wit. ¡Ay, qué mal! Ah, no poder. Estos pasos conectan esos guías para dirigir la energía de la rueda a la turbina. No entiendo. ¿Me falta algo? ¿Por qué? No sé. Ya veremos. ¡Oh! 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 por si acaso como se hace un altavoz casero Dios vale ya suficiente pero es distinto si me has extrañado la piscina vacía a ver que me falta un análogo ¿no? ah este es el por aquí he venido no, no amiga esto tiene que tener un calor una lluvia de estas pegajosa, asquerosa esto tiene que ser un infierno pero segurísimo me falta una ¿no? serán cuatro pero eso no tiene no tiene para dentro no tenga nada que ver con esto espera, ¿esto es algo? no uy perdón si hay que hacer que todos coincidan pero no se puede hacer que todos coincidan es que no no lo veo claro, o sea es que el agua no le está dando a esto entonces esto es un problema de base hay que hacer que el agua le dé a esto cuando el agua le dé a la noria podemos empezar a hacer que se muevan pero es que no le da ah, ahí está el otro ¿ah no? a ver el primero ah bueno estarán en orden el segundo el tercero y el hijo de puta a ver estará se llegará desde aquí ah, sí este es nuevo no es casualidad ¿no? Dios eso realismo de movimiento bastante bien este es el señor Daiton acusado sobrecibe la carta de 30 de julio acusado a una aplicación para la misión de nuestra escuela de ingeniería siento comunicarle que estamos autorizados a conseguir la misión para personas de color lamentablemente no pueden ayudarte hostia puta 1900 y pico no, no 1800 ¿no? ¿qué año estábamos? Dios de 34 bueno a ver esta es la otra legislación encontré una carta enviada a Harry sé que no ha pasado muy mal parece que está afectándole profundamente me pregunto por qué no estoy experimentando ninguna de las sensaciones de Harry tuvo no sé cómo explicarlo pero si recibo que esta isla sea peligrosa mi historia es así desconcertable a mí incluso otro mundo pero no peligrosa Harry consiguió hacer funcionar el órgano se reveló algo en la montaña quizá otro templo quizá hay intención de construir algún tipo de máquina ahí arriba estudié con detalle las notas y dejó la expedición y consiguió hacer funcionar ese órgano reprodujo una melodía fantasmadórica y pilares de rocas de pasaltos alzaron por debajo del mar qué vista tan espectacular para qué se usaba esto las últimas notas del órgano hicieron que se movieran las gigantescas estructuras entre mis ojos mostrándome la cumbre de la montaña allí debe ser donde se dirigía Harry con el amanecer comenzó una luz ligera estoy casi en lo alto de la montaña donde se residía la colosal estructura de piedra que reveló el órgano el equipo el equipo el equipo construyó la he hecho apuesta o no una extraña estructura metálica en lo alto de la montaña frente a un enorme templo de piedra el equipo de su expedición utilizó materiales del barco encallado para construir esta estructura Harry quería abrir la puerta de piedra con todos esos aparatos pero cómo a Frank ingeniero se ve muy delgado y muy débil parece que está muy enfermo a salud de Frank fue operando hasta que al final murió parecía un buen hombre era triste en una especie de auditorio con una piscina en el centro Harry y su equipo construyeron un complejo sistema de sonido alterador quizás múltiples se unían pero en este lugar ya abrían esa puerta con sus cánticos un desprendimiento aplastó la cinta del campamento hasta que estaba protegida con amuletos la estructura de construir el equipo funciona gracias a un generador hidroeléctrico pero la catarata no es suficientemente fuerte como para mover la rueda es un buen hombre sé que quieres a tu mujer hazte un favor y vuelve a casa con ella que no encontrarás otra cosa que la muerte pensate ahora Cass te inventará convencer algo del contrario eso no interesa conseguir una buena noticia no me queda en fuerza lo siento Frank vale pero nos falta como un análogo ¿no? puede ser que en el centro de la piscina haya algo no hemos bajado hasta abajo o sea está esto hostia tremendo falo no hay nada aquí a ver a vale 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 ya te he visto a ver esto va arriba es como un minipuzzle esto va a la derecha y herido como hacen el ruido del órgano y ahí fue el derrumbamiento vamos 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 es funcionar hay algo hay algo harry el grado el grado está no 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 yo te dije te dije que te 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 La otra la hice bien, entonces. La otra ya estaba bien puesta. De chiripa, por lo que veo. Esto gira ya, ¿no? Ahí está. Y ahora habrá que poner esta hacia abajo. Y ahora será esta hacia abajo. Nada más vale. No hay necesidad de hacerlo tres veces esto, ¿eh? Ah, ¿por qué? Ah, ¿esto no está conectado o algo? Ah, fíjate. No, hombre, no. Ya he jugado esto yo muchas veces. Puta, ¿cómo se hacía? Sé que hay una manera de hacerlo. Hay que dejar tres apagados contiguos. Ah, ahí está. ¡Jole! Bien, encendido. Conseguí hacer abrir la puerta de agua y ahora las cascadas llevan agua suficiente para mover la rueda. Y poder producir energía turbina. Pero el gananajero necesita más de agua, algunos ajustes. Aquí cuando jargue activo el sistema de sonido tengo que comer algún error y se puede poner un derrumbe. Es que me habré dejado frases, ¿eh? Y cosas que no habré visto. Bien A ver que cosas hay Podemos ir a la antena ahora Nada aquí Adelante ¿Qué? ¿Habé algo mal? ¡Vamos, trabaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eh! ¿Por qué me he teleportado a...? ¿A dónde? ¿Te has dado la cabeza? Ahora sí que estás soñando ¡Dios! Pero... A ver, Daun ¿Cuántos videojuegos habré jugado que ver un esqueleto gigante me parece como normal? Bueno, no será por aquí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Muro invisible ¡Ah! El Noramikon Nora no ha escrito eso, ¿verdad? ¿Estoy yo por aquí? ¿Quién es esta gente? Frita y Ali Esto es un cazuro Obed Marsh Isaia Marsh Ruth Amars Enda Bayer Mars Nora Barrows Nora Barrows Mira, Nora Barrows Aquí estoy yo ¿Esto es lo que te pasa cuando...? ¿Que es Daun muerto o qué? Oh Oh Oh, usaba el bastón O sea, era una ballena, ¿no? Bueno, no, no puedes... Bueno, no, sí Bueno, no, no puede ser Pero los dientes no eran de ballena Las ballenas no tienen dientes Para masticar, vaya Buah, como me iba ahora yo a la cocina Por un vasito de agua, ¿eh? Me está entrando una gana Y camina en la sombra o algo así Qué sed me está entrando, ¿eh? Oh Oh Hombre, llega hasta el portal mágico Ay, no Casita Pero no son ballenas ¿Qué coño es esto? Vaya Oh, agüita No, ya se veía la marquita Si eres consciente de tus actos No entiendo lo que está pasando, Harry ¿Estás... Me gusta porque esos recuerdos Con voz de felicidad No casan nada Con una urgencia de la situación Mira, el cuello Eh A ver, dilo Yo no me voy a quitar las gafas El día de mi boda No sé, yo... Saludos de Yanthley Pero... No tengo ningún cousin No es Rillet, ¿no? Ah, sí Es Rillet Yanthley Robert es el nombre del de... La llamada No lo sé ¿Qué es? Ay, qué guay Una sirena A dormir Uh, esta va a ser la melodía Que hay que echar en el... Polcaloide ese gigantesco Lo he desbloqueado 506 de la avenida de Eshandel Es cruzado el océano seco Y has conseguido llegar a tu casa Se podía no conseguir Esto era secundario Puede ser que fuera secundario esto, eh Bueno, no creo Pero me gusta pensar que sí No, pero probablemente Utilicemos esta melodía Ah, ¿qué... ¿Qué fue eso? ¿Un otro sueño vivido? Y mi bolsa de música de nuevo Pero... No fue rompida Y qué tono de chino Conseguí activar la corriente Pero electricidad me dejó inconsciente Fue... ¡Uoh! Qué pareado Fue entonces cuando tuve una visión En el desierto Plado y cadáveres Están en las criaturas marinas Nuestra casa En Iwon flotando Dentro estaba mi vieja casa de música Pero esta vez sonaba Ya no puedo quitarme esa melodía A la cabeza Entonces esto furula O no furula Ah, sí que está encendido Entonces, ¿no? Sí, está como este Entonces debería furular Todo esto también Furular, furular, furular Debería funcionar Todo esto también Ah, ahí está ¿Qué vamos? Y sin afinar, ¿sabes? Bueno, han sido notas aleatorias ¿Qué ha pasado? Pero ellos no entraron O sí que entraron Harry entró Sí Ellos entraron Entraron y pusieron aquí Una cazula En vez de coger una de las que tenían allí Trajeron otra cazula nueva Que yo lo entiendo Que tienen que dejar cosas Para que tú sepas Que han estado por aquí Pero Qué puta Llevaban 200.000 cajas cada vez No recogían ninguna Es un tío Es un tío Es un tío rándomo Es literalmente Dios Que hay algunas figuras Más grandes que otras ¿Eh? Nada Es como la historia, ¿no? Ah, se convierte en pecico Oh Es cola de sirena Ellos también Ah, mira la cara Siempre han sido hombres pez Con puntitos Eso es un ritual Para convertirte en pezón Planta superior, planta baja Otra que habéis más subido Patrullos comunes en peces Oh Javi, ya te decía Si se sirvió No responde ¿Qué es lo que he encontrado? Si pudiera subir ¿Y por qué no subía? ¿Y los demás? Oh Super pezón Yo he visto este símbolo En el mural Varias veces Creo que puede ser aplicado A tanto agua Y a la luz blanca Fluido Líquido ¿Pero no haces el dibujo? Cuando llegué frente al micrófono La canción de caja de música Vino a mi cabeza Y después mi voz Con un estruendo sonido El templo se construyó Entre mis ojos Y la puerta se abrió Fue raro Pero sabía que esta era La canción correcta El templo lleva Esta estructura espiral Decorada con monedas En las paredes Javi ha utilizado Un tío estensor Para llegar al estado Alto del templo Pero no bajó durante días ¿Qué fue lo que encontró allí? Y eso me llevó Al segundo nivel Estoy fascinado Con esta tecnología Esta civilización Usaba el lodo negro Para todo La sala superior En un hueco En la cabeza del pez Decorado con Estas figuras En sus murales Parece que Harry Descubrió que estos símbolos Eran palabras Y pasó mucho tiempo He intentado escifrar Su significado ¿Pero no has apuntado El símbolo del líquido? Ah Ah no No estoy apuntando Nada Ah vale Falta un texto Animal Agua Me gusta Me gusta el La codificación Ojo Uno, dos, tres, cuatro Esto lo dibujó él Un patrón Un patrón Un patrón Un patrón Un patrón ¿Es este Harry? Él odia los buzos Harry puso una patrón En la pared ¿Era porque estaba frustrado Por no decirlo O porque De lo que descubrió Cuando lo hizo? Vida Vivo Es increíble Cómo palabras y símbolos Pueden mantener su significado Después de miles de años Alguien Alguien Puso la pared Tanto difícil Que se murieron ¿Eres tú Harry? Joder Pues con el pobre Harry Mateándose aquí la cabeza ¿Qué hago yo? Transformación Evolución Hombre Pues no La verdad No era nada fácil Compañera ¿Por qué sale esto Aquí en medio Ahí va Roy cuando murió Roy? Roy cuando murió Roy Esa cobertá justo ahí ¿Verdad? No hay cura ¿Aquí es que Aquí los que tienen sangre de Dios Serán transformados Estimados ineditables En un agua más animal A vida eterna Fíjate Estás apuntando muchas cosas Hermana No me estoy enterando De una mierda Rotating the north In the wheel A ver Rotar el norte de la rueda Hace que el símbolo Cambie de cuadrante A más B A más B A más B Vale O sea Su lenguaje Se utiliza Combinando diferentes símbolos Para crear uno nuevo Mira se parece A lo que yo tenía pensado Para Para Ominus John McComack Dear old pal of mine A favorite song No parece complejo ¿No? Hay que Hay que hacer La palabra Uno, dos, tres Hay que hacer La frase ¿No? La de Jale precioso Integro con el conjunto Nunca había Antes de la prohibición Me da miedo Escribir esto Pero es como si Estaba en la realidad Jale está convencido Que no hay cura Para mi enfermedad O sea Hay que dibujar El texto ¿No? La pregunta Es Esto baja ¿no? Esto bajará Puedo darle desde aquí Para no bajar Es que voy a bajar La pregunta es O sea Al final lo descubriría Harry también O sea A ver La palabra esta Es Líquido Claro La cosa en medio Es líquido Entonces hay que hacer Ah pero esto se mantiene Esto nos vale Todavía ¿Cuál es la frase? Aquellos que tienen Sangre de Dios Se han transformado En un agua más animal A vida eterna Como es sangre de Dios Ah Esto es sangre de Dios Hostia puta Y como se yo Ah vale Vale Esto es lo que Ya vale Ya lo has hecho tú aquí Vale 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 Está ahí Está ahí Está ahí Entonces Eh Vale Por lo que estoy viendo El punto en el medio Está en dos Entonces esto está bien Ah no 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 Espera Esto está bien Así Así esto está bien Porque está Ahora mismo Líquido Se encuentra En el uno Y en el tres Esto es Este aquí Transformación Y transformación Está En el dos Entonces para que esté En el dos Está así Es así Fíjate Por casualidad Vale Voy a ver los resueltos De casualidad Ahora hay que meter tres Que esta es la de La pelotilla de la izquierda Que me Eh Ah no Aquí Una, dos y tres Va a hacer Que esto esté Así Perfecto Y este Tiene que estar En los dos de la derecha Ah Tres Ah vale Vale Se tiene que estar Una Y dos Genialidad Gracias Harry Esto lo ha hecho él Esto Por eso hacen falta Lingüistas Harry va a ser Un pez también Pero como Te traes aquí Una caja Con tus mierdas Harry por favor No puedo pasar De aquí Lo he intentado De todo Y ya está No funciona Que me necesito Según la secuencia Que fuera correcta Y mi mano No se activa Esta cosa Necesito cruzar El río De abajo Para que Pero tuvo que haber cruzado En una carta Va inconclusa Dice que mi cuerpo Va a seguir cambiando Hasta que sea Al final Pero a que final Se refiere A la muerte En cualquier caso Ahora no puedo Volver atrás Tengo que seguir Encontrarle Encontrar respuestas A esta pregunta Que aún tengo Me va a convertir En pez Probablemente Oh No puedes poner La mano tú ¿Es eso La imagen de una mano Esos son Dramas De alguna manera No 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 ¿Qué? No me jodas que es un simondice Mierda Vale Ok No me jodas que es un simondice Música Toma Me va a faltar a meter la mano, claro Y como la mano de Harry no era pececilla Pero la mía sí Sí que me va a funcionar a mí Quítate el guante Si te iba a decir La sangre de Dios Que cochinada La sangre de Daun Lo he desbloqueado, todo un espectáculo Entremos ya para el final Un momento ¿Por qué está sonando mi... ¿Por qué? Se ha puesto a sonar música Mira, tiene los dedos anuales pegados Bueno, pues ahora somos tú mismos Capítulo 5, hundido La canción Pero roja Bueno, ahora la luz Es como en Avatar Controlas un pez Pero no eres tú exactamente Podría ser A ver qué hay por aquí Antes de cruzar Ah, no hay nada Como hay objetos ocultos a veces Y cosas así Pero claro, si Harry no llegó aquí Aquí ya no habrá nada más Ah, pero tu cuerpo desaparece O sea que... ¿Cómo lo... Espera un momento ¿Cómo lo apuntas? ¿Cómo lo apuntas? ¿Cómo has apuntado esto? No puedo sacar el cuaderno Ah, tienes que... O sea, solo puedes apuntar Fuera del agua Ah, espera Por aquí puede haber algo Ah, no Está saliendo la corriente ¿Puedo salir? Sí puedo Pero se ve todo raro Ahí está el portal Ah, no Pero no puedo meter la mano Estoy atrapada En la forma de Lola Se me ocurre Ah, vale Tiene que tocarse Ajá Oh Ah, ha cambiado la corriente Dios Hay que empezar a pisar anillos En combo Cling, cling, clang, cling Qué chulo Me gusta ir así de rápido En una zona tan estrecha Convenientes Underground currents Mola porque ya En este punto ya todo es posible En este punto ya os da igual todo Oh Oh Súper bonito el color Aquí Harry seguro que no llegó Eso es una mano Ah, vale Ah, vale Hay visto lo del otro lado Dagon Ahí se veía tres cien por cien ¿Dagón tenía mujer? ¿Mamá Dagón? Dagón no tiene, bueno, no tiene mujer Los primigenios no tienen, bueno, no sé No tienen parejo, son asexuados ¡Ay! ¡Ay, Dios, qué asco! Ah, no, pensaba que era el lodo Solo es bonito Estás como leyendo el Oh, qué guay Alucinante, ¿no? Pero Claro, pero esto lo construirían ellos O sea, no, no No sé Ah, aquí ya no tienen Mados de humano Ojalá haber una taza por ahí Parece que en algunas de estas vivían humanos Y en otras vivían peces Buah Estamos por arriba primero, creo yo Eso es lo que voy a acusar Para ponerse de acuerdo Sangre de Dios ¿Dagón se llevó pelotazo? Ah, a lo mejor la otra Dagón es el padre Y madre murió No lo sé Esto esto lo está apuntando, ¿verdad? Chorrada Las corrientes miraron En lo que parece ser una villa Con un pozo cilíndrico Y casas alrededor de las paredes Parece que el mismo estilo Que las ruinas Pero mucho más modesto He visto mundiales con las anteriores Pero están banderizados Sin duda, hasta luego Habitan las víctimas de los rituales Mira, pequeña pila Llena de lodo negro Escuché potes llamándome Que sonaban muy parecidas Desde mis sueños Pero esta vez he entendido Lo que decían Dios Sí que debería estar asustado Por lo que me está pasando Pero por una parte Hace mucho que no me sentía tan viva En el agua Poco contemplar mis manos Se habían convertido En unas manos anfillas Extrañas Sin embargo las reconozco como mías Resulta complicado expresarlo con palabras Es como si yo fuera una versión de mí misma He perdido la noción del tiempo En este lugar Siento como si me pudiera perder aquí Para siempre Vale, para extraño Que esto pueda parecer Sino una extraña conexión En el entorno Todo reacciona a mi paso Como si cada ser huido Esta enorme laguna Me diera la bienvenida Activar las puertas Como del tiempo de cumbre Y eso como expresaba Con palabras Pero puedo respirar Ya estamos todos de acuerdo En bajar el agua Parece lava eso He bajado En todas las familias Cada una tenía las manos distintas En todas las familias He bajado la piedra Entiendo que es que Ahora estamos todos de acuerdo En subir el nivel del agua Pues acaso me falta bajar por aquí ¿Y qué beneficios tenía Subir o bajar el nivel del agua? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios Coño pero esto Ah Ah perfecto Hay un orden Hay un orden Me falta uno Parece que falta uno Parece que falta uno intermedio ¿No? Ah Ahí está Entonces hay que activarlos en orden Aquí había muchas casas Y más allá de arriba No hay tantas Ah mira Esto está subido ahora Ponerlas en orden Pero ascendente descendente ¿O cómo? No sé Suponemos Esto ya no curula Suponemos ascendente descendente Vale ¿Y dónde está el palo y troque De esta familia? Esta familia Tiene botón ¿Verdad? Ah Estos eran los que Les que le daban al último Estos le darán al último Entonces es de abajo arriba A ver Vamos a imaginar Que es de abajo arriba O sea El orden de los símbolos Porque las manos Son los primeros Entonces Manos Eh Manos naranjas Eso se lo tiene ahí dentro Manos Manos naranjas Que creo que estaban arriba Es un putísima gana De hacer paseíto No No Rojas no Naranjas ¿Estas? Sí Naranjas Ah Me sabía que se había subido Vale Ahora rojas Espero que no sea al revés Ahora rojas Y ahora Las garras Que son estas de aquí Estaba en una casa de estas Aquello sigue bajado Se ha subido Sí que ha bajado Y ahora los morados Estoy suponiendo que es de abajo arriba Porque los morados no tienen un palitro Que no Ellos tienen La La de arriba Los morados eran los que guardaban El El botón final Perfecto Ahí se ve un botón Vamos a ver que hay ahí abajo Y guardamos Y ya está Has tenido un buen episodio Y ya son las cuatro Ya son las cuatro Al final hoy no hay partida de rol Pero bueno Algo habrá que hacer Voltereta 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 ¿Qué va a hacer esto? Subir el agua O algo así Pues mira Justo aquí me parece un buen momento Para dejarlo Porque a la siguiente Tendré que empezar a bajar Y tal La gente que vivía en esta ciudad Sumergida Era capaz de alterar Nivel de agua y voluntad Esa gente como yo Esa es la razón Para que me sienta tan cómoda aquí Espero que te estén familiar Sí señora Te ha tocado ser pez Vale pues nada Dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiósito